Yo he visto en este tiempo mucha gente abandonar a Cristo, aún hasta ministros. ¿Sabe por qué? Porque separados de Él, usted nada puede hacer. Diga separado, separados, diga separados. ¿Y cómo nos separamos de Él? Muy sencillo, dejamos de orar. Usted cuando se separa de una persona, ¿qué hace? Deja de hablar. La novia se peleó con el novio, cortaron la relación y dejaron de hablarse. El matrimonio se separó, ¿qué hizo? Dejaron de hablarse. El padre con el hijo se peleó, ¿qué hicieron? Dejaron de hablarse. Usted deja de hablar con Dios y usted se separó de Dios. Entonces es importante la comunión, diga comunión. ¿Qué es la comunión? Algo que está en común, unión. Dos piezas que se juntan, comunión. Como los engranajes del motor, que trabajan en comunión, juntos los engranajes, en un tiempo perfecto para que el motor funcione. Cuando usted rompe la comunión de la oración, cuando usted rompe la comunión de la adoración, cuando usted rompe la comunión de la lectura de la palabra, usted comienza a separarse de Dios y las influencias del mundo, de la gente que lo rodea, le empiezan a afectar a usted y usted se empieza a enfriar. Y empieza a decaer la fe, empieza a decaer el entusiasmo, empieza a decaer la pasión por servir, ya no tiene ganas de venir a la iglesia, ya no sabe en quién creer, si en la mosca que vuela o en el Dios que habla o crea cualquier cosa, se deja influenciar por la gente, escucha a los enemigos. Diga, separado de Dios, nada podemos hacer. Y no es un invento de la iglesia, esto lo dijo Dios, ¿eh? Separados de mí, nada podemos hacer. Y la palabra nada incluye todo. Diga todo. Nada es todo. ¿Qué es lo que no puede hacer? Nada. Ni comprar, ni vender, ni crecer, nada, nada. Y lo que vas a hacer, lo vas a hacer con tu propio esfuerzo, pero gota a gota. O sea, vas a ir caminando gota a gota. Pero si yo voy, parece que estoy creciendo. No, parece que estás creciendo. Pero la bendición de Dios, cuando estamos en permanentemente contacto con Él, dice que los cielos se abren, y cuando los cielos se abren, su nuestra vida no es gota a gota. La bendición de Dios cae en abundancia. Diga, cae en abundancia. Así es la bendición de Dios. La bendición de Dios enriquece tu espíritu, tu alma, tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tus ganas de hacer cosas para Dios. Estás enriquecido interiormente. Estás enriquecido. Una persona rica interiormente está con gozo, está con alegría, está con paz, ganas de hacer cosas, ganas de prosperar, ganas de triunfar. Ganas y ganas y ganas y ganas. ¿Por qué? Porque está enriquecida por Dios. Aplauda a él que vive. Esto vale un trago, che. Por eso dice que la bendición de Dios, ahora para que él me bendiga, yo tengo que estar unido a él, porque separado de él, nada puedo hacer. Tremendo, ¿no? Hay una palabra ahí que se la voy a dar ahora. Mientras vamos buscando una adoración, Pastor Héctor. En el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, capítulo 15. El 15, 4 dice, permanecer. Fíjese, comienza con un verbo, diga un verbo. Yo permanezco, tú permaneces, él permanece, nosotros permanecemos, vosotros permanecéis. Es un verbo, ¿eh? Permanecer, sentido de permanencia. Permanentemente. Permanecete en mí y yo en vosotros. Fíjese, permanecete en mí y yo, dijo Jesús, en vosotros. Y acá pone una ilustración, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, o sea, él es el árbol. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, éste llevará mucho fruto. Diga mucho fruto. Diga mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. ¿Cuánto fruto? ¿Cuánto fruto lleva usted? ¿Todos seguros? ¿Todos llevan frutos? ¿Todos? El fruto del carácter, el fruto de una vida cambiada, el fruto del temperamento, el fruto de la paz, de la alegría. Frutos. El fruto espiritual transformado también en el fruto material. Frutos. La gente quiere ver en usted frutos. Diga frutos. Por eso usted tiene tantos problemas. Por eso hay tanta gente que a usted le tiene bronca y lo quiere voltear. A un árbol con fruta, a un árbol que tenga fruta, ¿qué hacen los chicos? A los hondazos, a los piedrazos, le pegan a la fruta para que caiga. A un árbol seco en la calle, ahí seco, sin hojas, sin nada, ¿quién le tira una piedra? Nadie le tira una piedra. Pero cuando hay un árbol que tiene fruto, empiezan los parientes, empiezan los amigos a tirarte palabras, a tirarte piedras, a tirarte cosas. ¿Por qué? Porque le molesta que a usted le vaya bien. Le molesta verlo feliz. Le molesta verlo prosperado. Entonces te empiezan a tirar piedras. Palabras, trabajo, deshacería, brujería, espiritismo. Te empiezan a tirar. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tolerarte, verte bien. Así que si te están atacando, vas por buen camino. Decir conmigo, si me están atacando, voy por buen camino. Porque el enemigo no tolera verte bendecido y que te vaya bien. ¿Cuánto lo creen? Por eso esta palabra es poderosa. Y veníamos hablando el otro día con unos hermanos en el viaje, hablando acerca de los parientes que son nuestros enemigos, que se ponen de enemigos. Y yo les decía, ten en gracia a Dios por los parientes que se te levantan en contra, porque son ellos mismos que te empujan al éxito. Porque si no se levantarían, tú no crecerías. Hay gente que dentro de la misma casa se te va a levantar y te van a querer destruir. A mí me pasó. Me pasó en mi casa, me pasó en la iglesia. Me pasó con gente que yo ni... Yo decía, pero ¿cómo puede ser si yo pensé que me amaban? Minga que me amaban. Me amaban cuando estaba pobre. Pero cuando me vieron bien, me empezaron a tener bronca y envidia. Así es, la gente te ama cuando estás drogado, cuando estás chupado, cuando estás acabado, pobrecita, se separó, pobrecito, quedó esto, pobrecito. Pero después cuando ya te ven bendecido por Dios, ah no, mira, esta es desgraciado en que andará. El mundo es así, ¿por qué? Porque no lo conoce a Dios, pero como usted conoce a Dios, usted está prosperado. Y usted va a seguir prosperando. Y mientras usted esté permanentemente, 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 amarrado a Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien. Miren, esto es como dos más dos es cuatro. Lo sumes en inglés, en francés, en inglés, dos más dos y cuatro. No hay otra. Y esto es así. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Y dice aquí, yo soy la vid, usted de los pámpanos y el que permanece en mí, y yo permanezco en él. Este llevará mucho fruto. ¿Por qué? Dice la vida. Porque separados. Usted puede estar, mira, usted puede estar sentado acá en la iglesia, separado de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Y porque viene porque el ambiente es lindo, viene porque, tal vez porque viene la familia, viene porque lo traen, viene porque lo obligan, vienen porque es el único lugar donde no lo insultan. Hay un hermano que se duerme todo el culto, desde que entra hasta que sale. Y es el único lugar donde lo dejan dormir tranquilo. Pero por lo menos viene, no sé, inconscientemente escuchará la palabra, qué sé yo. Pero dice, es el único lugar donde duermo. Otro dice, la iglesia es el único lugar donde me abrazan. O sea, viene porque lo abrazan, pero su corazón está separado. Viene porque le aman, porque el ambiente es agradable acá, es lindo. Ahora, su corazón está separado. Por eso la Biblia dice, separado de mí, aunque estés en la iglesia, aunque cantes bonito, aunque hagas lo que hagas, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Ves qué importante que es esto? Por eso, mi amado, mi amada, estamos, yo no voy a decir que estamos en crisis, yo voy a decir que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles, pero también estamos en tiempos de bendición, diga bendición. Yo siento la bendición de Dios. Cuando la gente más habla de necesidad, yo digo, gloria a Dios, porque estoy más cerca a mi bendición. Cierra el ojito ahí un segundo donde estás, cierra el ojito. Y mediten esta palabra. ¿Estás? ¿Estás permaneciendo? ¿Estás permanentemente permaneciendo? ¿Tenemos ahí alguna oración o algo? Yo quiero que ustedes mediten esta palabra. ¿En qué lugar estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Estoy parado en el lugar correcto donde mi papá quiere que esté en comunión con él, orando, hablando, leyendo la Biblia, su palabra, alabándole todo el tiempo. Ahí donde está, mediten su corazón, mediten, mediten. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¿A quién tengo yo en mi vida, sino a ti? Aleluya. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¿A quién tengo yo en mi vida, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Fuera de ti, nada deseo en la tierra! 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 ¿Quién de ustedes no tiene deseos? ¡Fuera de ti, nada deseo en la tierra! Las niñas de 12, 13, 11, 14 años, tienen el deseo de llegar a los 15 para la fiesta. Usted tiene el deseo de prosperar, de crecer, de tener la casa propia, de ser prosperado. Todos tenemos deseos. Todos tenemos deseos. Pero si nuestro deseo es mayor que el desearlo a Dios, estamos mal. Estamos mal. Tu primer deseo tiene que ser Él. Diga Él. Tu primer deseo, tu mayor deseo tiene que ser Él. Su presencia, su amor, su ternura. Mi amor, mi dulzura, mi preciosura, mi locura. Cuando Él es tu primer deseo. Cuando Él es tu primer deseo, los demás deseos se cumplen. Porque separados de Él, no podrás cumplir ningún deseo. Porque no tiene que haber un deseo mayor que desearlo a Él, que desear alabarle. Mire, la alabanza tiene que ser un deseo. Deseo alabarte, deseo cantarte, deseo gritarte, deseo. No importa en el campo, en la ciudad. No importa en las piezas, yo tengo un deseo. Yo tengo un deseo de entrar en contacto contigo, aunque sea cantando desafinado. Pero cuando usted tiene ese deseo de honrarlo, de agradarle a Él, los demás deseos se van a cumplir. Porque si usted pone primero los deseos de la tierra. Si usted pone los deseos de la vida. Ay, yo deseo, ay, yo decía, es verdad. Es lógico, es natural. Todos tenemos hermosos y grandes y fantásticos deseos. No está mal. Pero la pregunta es, ¿Él es tu primer deseo? ¿Él es tu primer deseo? ¿Él es el deseo que tú tienes en tu corazón de hablar con Él? De cantarle, de leer su palabra. Tengo un deseo de conocer lo que Él dice. Tengo un deseo de saber. Saber, yo quiero saber qué dice de mí. Voy a leer la palabra. Separados de Él, ningún deseo podrás cumplir. Fíjese qué importante. Dice la palabra de Dios aquí. Tengo una explicación acá. Separado. Separado. Significa que se ha roto una relación con alguien. Es decir, fijar o incrementar una distancia. Fíjese. Fijar o incrementar. Quiere decir, incrementar es algo que va creciendo la distancia con Dios. Mi relación con Dios está rota. No hablo, no oro, no busco. Y cada vez estoy más lejos. Separados. Hacer que una cosa deje de estar junto a otra o cerca de ella. Separado. Es considerar algo individualmente. Hacer que alguien abandone a otra persona o actividad. Separado. Es aislarse. Separado. Es dejar de pertenecer a una familia. Separado. En la unión conyugal. Hacerse independiente. Jesús en su palabra nos dice que Él es la vid. O sea, el origen de toda la vida. ¿Qué es Él? Diga la vid. Diga la vid. Ya vamos a ver lo que es la vid. Diga origen de toda la vida. ¿Qué es Él? Diga conmigo. Él es. Digan todos. Él es. No lo escucho. Dije todos. Él es. Él es. El origen. El origen. De toda la vida. De toda la vida. Él es tu origen. Por eso Él dijo, yo soy la vid. Origen de toda la vida. Y nosotros los pámpanos que dependemos de Jesús. ¿Qué depende? Nuestra salvación. Nuestra vida. Nuestra vida. El poder. Los dones. Y la salud. Y etc. Y etc. Fíjense que maravillosa esta reflexión. Esta enseñanza. Jesús nos dice. Yo soy la vid. Árbol de una viña. El cual es cuidado por el labrador. La vid. ¿Todos saben que la vid que es? Es la planta de uva. La vid es el. Todo el desarrollo. Cuando vamos por Mendoza. Vemos los viñedos. Campos y campos de viñedos. Y Él se relaciona con eso. Fíjense. La planta. La planta de la uva. Árbol de una viña. El cual es cuidado por su labrador. Todo pámpano. ¿Qué es el pámpano? Es la rama. O racimos de uvas del árbol. Que produce la savia que hace que se produzcan. Nosotros los cristianos derivamos de Cristo. Con quien estará unido para llevar fruto. Él dijo. En mí. El que no está en mí. No lleva fruto. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto. Lo limpiará. Para que lleve más fruto. Ya. Ya. Vosotros. Estáis limpios. Por la palabra. Que os. He. Hablado. Permanecete en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco. Vosotros. El que no permanece en mí. Dice Dios. Yo soy la vid. Ustedes los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este. Llevará. Mucho. Fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí. Nada. Nada. ¿Qué? Nada podéis hacer. El que no permanece en mí. Será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y lo recogen. Y lo echan en el fuego. Y arde. Separado de mí. Separado de mis palabras. Si mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Y yo será hecho. Fíjese que tremendo. Por eso vemos nosotros cristianos. Que están espiritualmente. Emocionalmente. Mentalmente. Separados de Dios. Entonces vemos las vidas secas. Es muy. Fácil. Identificar a un cristiano seco. Usted lo escucha hablar cinco minutos. Y le va a hablar cinco minutos. De la situación en que él está viviendo. Cinco minutos hablándole del país. De la amargura. De la amargura. Es volto. Usted identifica fácil a la persona que se está secando. Fíjese en la separación trae secuedad. Hermano. No estés separado para que no te seques Porque dice la Biblia Te van a prender fuego Los problemas te van a incendiar Te van a prender fuego Te van a quemar espiritualmente Vas a arder como leña seca Fíjense que tremendo Separado, días separado Por eso la Biblia establece Y Dios nos enseña Permanecete en mí, avivate Activate, despertate No te separes de Dios Ni a la derecha Ni a la izquierda, no te separes de Dios Cualquiera sea la situación Cualquiera sea la enfermedad Cualquiera sea, no te separes de Dios Permanecete en mí Dice Dios, permanecete en mí Para que llevéis mucho fruto Porque separado de mí Nada, de nada, de nada Ninguno de tus sueños Se van a cumplir Porque los sueños de Dios No se cumplen en nuestras vidas Por las capacidades humanas Que tengamos Por las capacidades de conocimiento No, las voluntades y las bendiciones de Dios No son humanas Son divinas Y eso ocurre de manera sobrenatural Las bendiciones son sobrenaturales Está bien, usted trabaja La labura Se rompe el lomo Transpira Hace horas extra Está bien Come, vive, duerme Se levanta Come, vive, duerme Se levanta Pero no hay bendición sobrenatural El sueldo no te alcanza Para pagar una bendición sobrenatural Tu dinero no te alcanza Para pagar una bendición sobrenatural Las bendiciones sobrenaturales Vienen cuando usted y yo Estamos ligados a Dios Y no es por tu capacidad Tampoco es por tu ignorancia Porque aún hasta el hombre Más ignorante en la tierra Puede ser sabio con Dios ¿Sabía eso? Hay gente Mi papá tenía tercer grado nomás Pero un hombre sabio Un hombre entendido Era más rápido que la calculadora Para sumar Fíjese Entonces tal vez usted puede tener tercer grado O tal vez no tener ningún grado Pero si permanece en Dios La sabiduría del cielo La revelación del cielo La inteligencia del cielo Por estar unido Por estar ligado Por estar en permanentemente con Él Le va a venir sobre su vida Y usted va a tomar decisiones asombrosas Extraordinarias y maravillosas Y el cielo se va a abrir No por tu capacidad Sino por estar Por estar ligado con Dios Créalo mi hermano Decirle que está lo tuyo Avivate Despertá cabezón Es gratis 24 Esto es gratis 24 horas Satanás No tiene derecho A hacerlo infeliz a usted La crisis No tiene derecho A amargarlo a usted Dios que me ha permitido Viajar y caminar Y encontrarme aún con pastores Con gente Yo los veo Muchos amargados Acabados Entristecidos Porque la crisis Los amargó Fíjese Porque se separaron De Dios En su mente Miraron más Alrededor Como Pedro Que el mar Se le movía Y las olas Crecían Que mirar a Dios Entonces en este mundo De mar de turbulencia Si usted saca Los ojos de Cristo Obviamente Que empieza a separarse Pedro sacó Los ojos de Cristo Separó su mirada Separó su visión Y empezó a hundirse Decirle que está lo tuyo No saque los ojos de Cristo No te podés separar No mire las circunstancias Pero pastor Hay una realidad Y por supuesto Que hay una realidad Yo no estoy negando La realidad Yo no estoy negando La realidad Que hay gente Que la está pasando mal Es verdad Pero los que estamos En Cristo Y nuestra economía Depende del cielo Y de Cristo Y nuestra economía Depende por el conocimiento De la palabra No tengo motivos Para amargarme Si yo hago Las cosas bien ¿Cuál es el problema? Si usted hace Las cosas bien ¿Cuál es el problema? Ahora Si anda medio chueco Si anda medio Por la vereda Enfrente Si en vez de caminar Por la vereda Camina por el cordón Con un pie en la calle Y el otro en la vereda Y se va tambaleando Porque no es el camino Para caminar ¿Veo que nadie puede caminar Por el cordón? Porque un pie Lo lleva en el cordón Y un pie lo lleva en la calle Entonces se va tambaleando Así En la vereda El mundo Cristo En el mundo En la calle En la vereda En la calle No se puede caminar así Aunque hay algunos Que caminan así Pero usted Cuando camina Con Cristo Y en Cristo Y pide la mente De Cristo Para cada situación Cuando usted está Con el sentido De permanecer Diga sentido De pertenencia Usted Pertenece A Cristo Diga yo Pertenezco A Cristo Usted y yo Tenemos sentido De Pertenecia Le pertenecemos A alguien No somos Los guachos De la tierra No somos Hijo del Dios Que murió Del Cristo Que murió Y no resucitó No Cristo está vivo Hermano querido Yo tengo sentido De permanencia De pertenencia Yo pertenezco A Él Yo no pertenezco A la crisis A la situación A lo que se No, no Yo pertenezco A Él Él es mi fuente De recursos Él es tu fuente De sabiduría Es tu fuente De revelación Él es tu todo Vuelvo a preguntar ¿Cuántos En esta mañana Hoy no Más vale Pero en esta semana En este mes Han sido Tentados Para dejarlo todo Y para qué Vamos a seguir Mira cómo estamos Al final Estamos Y hoy Tenemos los mismos Problemas Estamos Y hoy Tenemos más Problemas Es que así es Antes el diablo No te molestaba Porque te tenía Agarrado del cogote Ahora el enemigo Te molesta Porque sabe Que te perdió Entonces te va a poner Problemas Te va a poner Dificultades Para que lo abandones Todo Y estuviste Tentado A abandonarlo A Él Aquel Que estando En la cruz No se bajó Abandonando El sacrificio Él no se bajó Abandonando El sacrificio Caminando Y llevando Su cruz Él no abandonó La cruz En el camino La llevó Hasta el calvario Por usted Y por mí Cierra sus ojitos Donde está Cierra sus ojitos Y pida Perdón En esta mañana Pida perdón Usted tiene Sobrados motivos Para pedir perdón Y este es el momento A quien tengo Yo en los cielos Sino a ti A quien tengo Yo en mi vida Sino a ti A quien tengo A quien tengo Yo en los cielos Sino a ti Sino a ti A quien tengo yo en mi vida Sino a ti Nada deseo en mi vida Nada deseo en la tierra Fuera de ti Fuera de ti Sino a ti Sino a ti A quien tengo yo en mi vida Sino a ti Aleluya Sino a ti Lo tienes a Él Lo tienes todo A quien tengo Yo en los cielos Yo en los cielos Medite Medite en su corazón Medite en su corazón A quien tengo yo en mi vida A quien tengo yo en mi vida Sino a ti Si lo tengo a Él Lo tengo todo Fuera de ti Nada deseo en la tierra Nada, nada de la tierra Nada de la tierra Fuera de ti Aleluya Nada deseo en la tierra Fuera de ti Nada deseo en la tierra Fuera de ti Nada deseo en la tierra Nada deseo en la tierra Nada deseo en la tierra Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo en la tierra Fuera de ti Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo en la tierra Fuera de ti Jesús Jesús Nada deseo en la tierra ¿No? Míreme un segundo ahora Dice Nada Nada deseo en la tierra No está hablando de que La persona está Sin deseos de De logros De éxito No está hablando de eso La canción La canción está diciendo que No hay nada más importante Que desearte a ti Que desearte a ti Desear la comunión Porque hermano Cuando Usted Rompe La comunión Cuando usted Rompe Y produce Una separación Es como cuando Desenchufamos El cable Se cortó La luz Estamos Sin la luz De su espíritu Dios no te puede Hablar Usted se Desconectó Usted Desconectó Cortó la llave No puedes Prender el ventilador No puedes Prender el televisor No puedes Prender No puedes Prender nada Está desconectado Está todo Todo frío Todo parado Por eso el propósito De la vida en Cristo No es esa No es estar Separados Es estar Conectados ¿A qué? A su Espíritu Santo Diga El Espíritu Santo Para permanecer En Jesús Debemos Estar En continua Comunión Con Él Fíjese Diga Continua Comunión Diga Continua Comunión A la mañana Hermano Al mediodía A la tarde Cuando viajes Cuando duermas Cuando te levantes Comunión Estamos En comunión Con Él No importa Lo que usted haga El buscarle En todo tiempo Y en todo momento De corazón Hablar con Él Permanentemente Adorarle En nuestra forma De vivir Mire cuando viajamos Cada vez que viajo Y aprovechamos Ese tiempo Ese momento Con el día Con Antonio Para cantar Para adorar Para tocar El shofar Para Mire Se crea Una atmósfera Maravillosa De milagro Se crea Una atmósfera De bendición Aprovechamos El tiempo Cantando Bendiciendo Escuchamos La palabra Tenemos Un aparatito Que me regalaron Que está toda la Biblia Vamos escuchando Toda la Biblia Salmos Proverbios Vamos repitiendo Nos vamos instruyendo Vamos recordando Vamos aprendiendo Vamos alabando Vamos declarando Vamos reprendiendo Ahí al enemigo Tocando el shofar En algunas situaciones Y que lindo que es eso Nos hace muy bien Porque Necesitamos Estar dependiendo Ustedes Dependientes Somos dependientes De Dios Separados de Él Nada podemos hacer ¿Cuál es tu situación La que estás viviendo? ¿Cuál es tu situación Personal? Por eso dije Esta mañana ¿Cuál son tus tentaciones? Porque separado de Él No las podrás vencer ¿Cuál es tu lucha diaria? ¿Cuál es tu pan emocional Del día a día? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo caminas? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Es importante ¿Cómo vives? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Lo disfrutas o no lo disfrutas? Disfruta este evangelio Tan extraordinario Maravilloso Espectacular Fascinante Lleno de emociones Lleno de expectativas El evangelio es eso Es una vida de expectativas Hermano querido Apláudale a Él El evangelio es una vida De expectativas No por lo que yo soy Ni por lo que tengo Sino por lo que Dios es Dios está Interesado Dios está interesado En darte Cosas inimaginables Tu vida Tienes una vida Expectativa con Dios Me levanto Gracias Padre Por esta mañana Hoy es día De buenas noticias Dicen que están echando Pero yo estoy prosperando Dicen que no hay más trabajo Pero yo estoy siendo más bendecido Dicen esto ¿Por qué? Porque tu hablar Tu conversar Tu comunión con Él Está permanentemente Encendida En llama En fuego Esa comunión Permanentemente Linda y maravillosa Por eso mi amado Querido Si usted Si usted está viviendo Una vida fracaso Es porque no está En comunión con Él Evangelio ¿Sabes qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa? Buenas noticias O sea que si estamos En el evangelio Significa que estamos Todos los días ¿En qué? Y entonces ¿Para qué le crean Las malas? Si estás en el evangelio Que significa Buena noticia ¿Por qué estás Todos los días Escuchando a las malas? Si estás en el evangelio Claro Esa es la pregunta Esa es la pregunta Si estamos En el evangelio Por eso la Biblia dice El que está en mí El que está en mí Yo voy a estar en él Y este va a llevar Mucho fruto Fíjese Va a ser bendecido Qué maravilloso Las cosas viejas Pasaron Son todas Estas nuevas El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Todas son Estas nuevas Mire yo Hoy tengo zapatos nuevos Estoy contento No tengo zapatos nuevos Me hace bien Ponerme un zapato nuevo ¿Y a qué mujer No le gusta usar carteras no le gusta usar carteras nuevas? Zapatos nuevos Porque todo lo nuevo A nosotros Todo lo nuevo Nos rejuvenece Nos restaura Nos embellece Nos... A ver ayúdame ¿Qué más? ¿Qué hace lo nuevo nosotros? A ver ¿Eh? Nos hermosea ¿Eh? ¿Qué más? Nos alegra Que hace lo nuevo Aunque tenga un calzoncillo nuevo Ya está contento ya Porque es nuevo Aunque no se pueda ir mostrando Pero no importa Por eso la vida dice El que está en Cristo Nueva criatura es O sea que Todos los días Dios te renueva Diga Todos los días Dios te hace nuevo Pero claro Usted tiene que tener sentido De permanencia Y pertenencia Separados de mí Nada Nada Vas a poder hacer Fíjense que tremendo ¿no? Por eso mi amado Vivir en Cristo Yo mire Yo no quiero que usted termine sus años Con un evangelio frustrado No hay peor persona Que termine sus años Con una vida frustrada Amargada Fui a la iglesia Al final Fui a la iglesia Me metí ahí adentro No pude ir nunca a un baile Nunca pude emborracharme Dejé de emborracharme Antes se emborracharon Ahora no se emborracharon Pero dice No es una vida frustrada En Dios hermano Es lo más triste Y lo más desgraciado Que puede haber Pero no es Dios El que tiene la culpa Somos nosotros Que nos hemos separado De Dios Porque dice la Biblia Que Él te lleva De gloria En gloria De victoria En victoria Separados de Él Nada podemos hacer Y con Él Podemos hacer todo Esto es espectacular Esto es espectacular Esto es maravilloso ¿Cuántos de ustedes Tienen sueños? ¿Cuántos de ustedes Tienen anhelos? Y está bien Métanlos en Cristo Mi primer sueño Mi primer anhelo Es adorarte Es tener el corazón De David Que agradaba a Dios Un corazón De adorador Un corazón De una persona Que habla Testifica Gana a otro Predica la palabra Ora Habla con Dios Una persona Que no se deja Contagiar Por el pecado Y es que maravilloso Hermano querido Que lindo Es verte Prosperado Espiritualmente Que lindo Es verte Crecido Espiritualmente Que cuando te vengan Tempestades Te vengan Torbellinos Te vengan Problemas Usted esté Más firme Que una roca Parado ahí En Cristo Jesús Diciendo Si estoy aquí Aún en pie Es porque Cristo me ha sostenido Y no las circunstancias Te sacaron De un plumerazo Aquí estoy Porque Cristo Me ha sostenido Cristo me ha guardado Porque he permanecido En Él He oído Su palabra He alabado El Padre He orado He clamado Aquí estoy En Cristo Eres Inamovible En Cristo Eres Inamovible Nadie Te puede Tocar Nadie Te puede Mudar Nadie Te puede Volsear Porque en Cristo Eres Inamovible Porque Cristo Es la roca Y nosotros Echamos raíces En la roca Que lindo Hermano Pero ahora Dígame 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 No es fascinante Esto No es espectacular Esto es espectacular Hermano Que sea Inamovible Esto es maravilloso Esto es algo No hay 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 Español Para descifrar Lo que es En Cristo Clavado En Cristo Vivida en Cristo Hermano querido Por eso Lea la Biblia Hable con Él Cante alabanzas Lea la Biblia Escúchelo a Él Escúchelo a Él Leer la Biblia Es escucharlo a Él Leer la palabra Es escucharlo a Él Lea la Biblia Lea la Biblia Hable con Él 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 Todo el tiempo Hable con Él Todo el tiempo Hable con Él Mientras va al trabajo Mientras va en el colectivo Mientras estás planchando una ropa Mientras estás cocinando Hablá con él No pierdas la comunión Y cante alabanzas Si hay algo que el enemigo Y a tus enemigos Les molesta Es escuchar que usted cante ¿Sabía eso? No hay peor cosa Para el que busca Tu destrucción Escucharte cantar Vio que en los cementerios No se canta Bueno, en los de mi abuelo se cantó Los gringos cantaban coros Y sacaban fotos Sacamos fotos Yo tengo fotos ahí con mi abuelo Con mi abuela en la tuba En el ataúd Ponían el cajón así Diagonal Y todos los nietitos al lado de la abuela Costumbres Los gringos de Europa Y cantábamos una canción Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar Bello hogar Más allá Es un himno, ¿no? Pero cantábamos en relación A que la persona que estaba muerta Estaba allá En el otro hogar ¿No? Pero después en los velorios Fíjese En ningún velorio mundano Donde la persona murió sin Cristo Que hay llanto Hay desmarro Hay desmayo La gente llora ¿Verdad? Pero cuando alguien murió en Cristo Cuando alguien murió en Cristo Hay paz Hay un consuelo espiritual Que Dios solamente lo pueda Cuando murió mi papá Me avisaron Un sábado a las dos de la mañana Y yo iba a viajar Que ya era domingo Yo iba a viajar Y Dios no me permitió que viajara Prediqué Ese domingo Sin mencionar La muerte de él Solamente cuando terminé Dije Hermanos Me voy Al Chaco Porque mañana Entierran a mi papá Y Dios no me permitió llorar Ni me permitió Siquiera Hablar del tema Para que nadie me tenga lástima Y yo pude experimentar La fortaleza de Dios Mientras él estaba En el Chaco En un cajón Yo estaba aquí predicando Tremendo ¿Verdad? Entonces esas son las O sea Yo te lo puedo contar Pero yo lo viví Yo te puedo mostrar La foto La torta Pero yo la comí Por eso Lo que quiero decirle con esto Que tu relación Con Dios Tu intimidad Con Dios Te tiene que llevar A experiencias De vida Y de bendición Todos los días Con Dios No se fracasa Con Cristo Se triunfa Por eso la Biblia Dice De gloria En gloria De victoria En victoria Con Cristo No se fracasa Y si usted Te encuentra Alguien Que está fracasando Es porque Está separado De Dios Pero lo veo En la iglesia Pastor Todos los domingos Si pero está Separado Pero canta El hermano En la iglesia Si pero su corazón Su comunión Está separada Por eso hay mucha gente Que está en la iglesia Amargada Entristecida Con cara larga Siempre enojado Siempre malhumorado Siempre hablando Así entre los dientes Parece que no sabe Si te va a morder El hermano O te va a comer ¿Por qué? Porque su relación Con Dios Nuestra relación Con Dios ¿Qué es? Es amor Es gozo Es paz Alegría Decirle que está Lo tuyo No se están hablando Porque él vive Triunfaré mañana Póngase de pie Eres un triunfador Lástima que algunos No se dieron cuenta Lástima que algunos No se dieron cuenta Somos triunfadores Somos victoriosos Lástima que algunos Unos pocos Unos pocos No se dieron cuenta Porque él vive Pastor Vamos Porque él vive Faé mañana Porque él vive Ya no hay temor ¡Él vive! ¡Ya no hay temor! Porque yo sé Que el futuro es suyo La vida vale más y más Solo es Miren, escúcheme ¿Sabe por qué hay tantos cristianos Que tienen temor? Tienen miedo A lo porvenir Porque están separados Porque están separados Es como un nene Un niño Que va a la escuela Y los chicos Y los chicos del grado Lo amenazan Que a la salida Te voy a agarrar Te voy a hacer sonar Pero él sabe Que a la salida Viene a buscarlo el papá ¿Tiene miedo? No No tiene miedo ¿Por qué? Porque va a estar el papá Y se agarra De la mano al papá Y va con el papá Y le mira A los que lo iban a hacer sonar Y le dice ¡Eh! ¡Eh! Es como diciendo ¡Eh! ¡Ové tan animado! Cuando tú estás Agarrado De la mano al papá A ninguna amenaza Del diablo De la enfermedad De la crisis De la circunstancia Le tiene miedo Porque tú estás Amarrado Amarrado en la fe Amarrado en la adoración Amarrado a la palabra No importa las amenazas Que me hagan Yo no dependo Mi vida No fue creada Para depender de amenazas Mi vida fue creada Para depender de Dios Tu vida fue creada Para depender de Dios No de las amenazas Porque Él vive Estás destinado A triunfar El futuro es hoy Vamos La vida Vale más Solo por Él Vamos Adelante Levántate Resplandece Ya no hay temor Ya no hay temor No hay temor Porque Él está contigo Porque yo sé Porque yo sé Que el mundo es un sol La vida vale más y más Solo por Él 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 Porque Él vive Triunfaré mañana Porque Él vive Porque Él vive Oh mi amor vive Mi amor vive Tu amor vive Tu amor vive Porque yo sé Que el corazón La vida vale pasiva solo por Él Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es tuyo La vida vale pasiva solo por Él Dice la Biblia Y si la Biblia dice, dice Dios Dice, no temáis Fíjese, no temáis Qué lindo, eh Qué lindo cuando alguien te dice Usted va, yo nunca me operé Pero alguien se va a operar O el médico, el dentista Y le dice al dentista No tengas temor No te va a doler cuando te saque la muela Te da esa palabra de confianza Aunque después te duele el pinchazo De la inyección, hermano No, esto es fácil No tengas miedo Pero qué lindo cuando Dios me lo dice Dice, no temáis Nada podés hacer Y quiero decirte hermano Que si te separas de Dios En la comunión íntima Vas a tener una vida De cristiano amargado Un cristiano separado Es un cristiano amargado Es una persona que se ofende Es una persona que se ofende por nada Dice la Biblia Hermano ofendido es peor Que muro fortalecido Por qué dice hermano ofendido Porque estás separado de Dios Se ofende de nada Todo le molesta De potrica por todo Porque estás separado de Dios Cuando uno está amarrado a Dios Todo lo ve bien Diga todo Lo ve bien Diga conmigo Vamos bien Con Cristo vamos bien Con Cristo voy para adelante Diga con Cristo No hay crisis Diga con Cristo No hay crisis Con Cristo no hay necesidad Con Cristo hay abundancia Diga conmigo Con Cristo hay todo bien Fíjense lo que la Biblia dice Todo tipo de bien Viene a tu vida Diga esto es fácil Hermano esto es fantástico Esto es fascinante Esto es maravilloso Estar en Cristo Y caminar Es hermoso Decirle que está lo tuyo Esto es fascinante Che Despertate Activate Avivate Pedir al Espíritu Santo A Dios Decirle Dejá de ronronear Tanto como el perro Ya no quiere comprar Ni huevo Para no tirar la cáscara Viejo amargado Vieja amargada No sé a quien le estoy hablando Pero a alguien se lo estoy diciendo Dejá de quejarte Cantale a Dios Cuando venga la boleta Cantale a Dios Cuando tengas que pagar algo Cantale a Dios Cantale a Dios Y gracias Padre Porque si estaría en la tumba No podría pagar esta boleta Porque los muertos No pagan factura Hermano Solamente los vivos Viven la bendición de Dios Créale Háblele a la factura Háblele al trabajo Si usted depende De trabajos así independientes Háblele al celular Diga este celular Va a empezar a funcionar Me van a empezar a llamar A este número Para que Para darme un trabajo O para lo que usted haga Hermano Si usted depende de eso Ahora si es empleado Obviamente vaya y cumpla Como tiene que cumplir Haga horas extra Aunque nadie las hace Pregunte Si no puede hacer una hora extra Esfuércese 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 El poder está En usted En no separarse de él Y hablar la palabra De bendición Diga Yo soy un bendecido A las mujeres Digan Yo soy una bendecida Ah pero con esa cara Hermana Ponga cara de ropa nueva Hermana A las mujeres Digan Yo soy una bendecida A ver Claro A ver los varones Yo soy un bendecido A ver Yo soy un bendecido Gloria a Dios Aunque tenga el calzoncillo roto No importa Roto pero bendecido Y usted empieza a hablar la palabra Y empieza a hablar la palabra Y empieza a hablar la palabra Y por la palabra Las cosas van a ocurrir Hermano querido O no Es así Amén ¿Por qué? Porque Porque Él vive Triunfaré Estamos a punto De recibir una bendición Estás a horas De recibir un milagro Estás a días De recibir una bendición Un milagro Créalo Porque yo sé Que el futuro es solo La vida vale hermano La vida vale Paz y paz Solo por él Vamos todos Porque en él vive Cante, cante, cante Ya no hay temor Ya no hay temor Ya no hay temor Ya no hay temor Porque yo sé Triunfaré Ve un grito de victoria Ve un grito de júbilo Ve un grito de victoria Algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Este mes Mes de buenas noticias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Y entramos ya en En junio ¿En qué estamos ya? Ya estamos junio, ¿no? Diga Mes de buenas noticias ¿Lo crees? Diga Van a llamarme Para darme una bendición Decirle que está lo tuyo Te van a llamar Cabezón Despertate Avivate Cabezón Cabezona Avivate Creé Cambia esa mente De acerrín Meado por los conejos Veo que los conejos Le ponen acerrín, ¿no? Cambia esa mente De acerrín Tener la mente De Cristo Este mes Es mes de buenas noticias Diga mes de junio Mes de buenas noticias ¿Cómo van a ser Las noticias Este mes? Buenas ¿Por qué? Porque separados De Él Nada podemos hacer Y unidos a Él Llevaremos Mucho fruto Veremos milagros Amarrados a Dios Mes de buenas noticias Aleluya Aleluya Apláudale Aleluya Porque Él vive Es mes de buenas noticias Porque Cristo está en tu vida Es mes de buenas noticias Grande 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 Aleluya Aleluya Yo, mire Yo lo creo, hermano Después no me andes envidiando Después no andes envidiando A los hermanos Que van a ser Prosperos y bendecidos En la medida Que usted vaya creyendo Y en la medida Que usted vaya orando Y en la medida Que vaya teniendo Comunión con Dios En la medida Que usted vaya teniendo Comunión con Dios Lo que ha de venir Vendrá Y no se tardará Algo se está gestando En el mundo espiritual Para tu casa Para tu familia Algo se está gestando Usted no lo está viendo Ahora Pero mientras usted No pierde la comunión Habla con Él Ora Lee la palabra Y alabe a Dios Cante alabanzas Mientras Haga esas cosas Hermano querido Algo se está gestando En el mundo espiritual Para una bendición Más grande No No te No te Pongas mal Si ves Que el impío Prospera Dice la Biblia Porque tu bendición Cuando venga Va a causar Admiración Diga Cuando venga Mi bendición Va a causar Admiración El otro día Estaba Me mandó Un pastor Así una conversa Tome cientos minutos Me mandó Así como un diálogo Entre dos animales Un diálogo Entre una perra Embarazada Preñada Y una elefanta Preñada Dice que las dos Comenzaron Su proceso De Preñez A los seis meses La perra Tuvo Seis perritos O los meses No se cuantos meses Voy a acompañarme Y La elefanta Seguía todavía Con su preñez Y pasaron Seis meses más Y ya la perra Volvió a tener Dice Seis perritos más Así que ella tenía Doce En un año Y la perra La miraba A una elefanta Que no tenía nada Sabía que iba Iba en el proceso De su preñez Y pasaron Seis meses más Dice La ilustración Que la perra Volvió a tener Seis perritos más Así ya tuvo Dieciocho Ya los primeros Eran viejos Entonces dice Que la perra Le pregunta A la elefanta Che Y vos Para cuando Tu bendición Para cuando Tu milagro Dice que la elefanta Le dijo Tus hijos Ya nacieron Algunos Ya murieron A otros Los atropelló Un auto Pero cuando Venga mi bendición Cuando venga El producto De mi vientre Lo que se está Gestando Cuando nazca La tierra Va a temblar Y todo el mundo Se va a admirar Y la gente Se va a querer Sacar fotos Con mi hijo Fíjese tremendo ¿No? Claro Imagínese Un elefante Caminando por la calle ¿Quién no se quiere Sacar una foto Con él? Dice Y a mi fruto Lo van a respetar ¿Qué tal, no? Entonces Decía la moraleja No te amargues Porque otros Ya lo hayan obtenido El tuyo Está en proceso Y cuando venga Va a causar Admiración Un aplauso Al señor No te amargues No te amargues No te amargues O no el No te amargues No te amargues Gracias.